Si de poder se trata, uno de los peloteros de más fuerza en la actualidad de la Liga Mexicana del Pacífico es Jafet Amador, quien recientemente participó en el regreso del Juego de Estrellas de la Liga y en el Derby de Cuadrangulares, donde se coronó como Rey Absoluto. Pues lo viví una emoción muy grande, creo que después de tantos años de venir a estar en un Juego de Estrellas en la Liga del Pacífico, creo que es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho, al trabajo de varios años que hemos estado elaborando y pues contentos sobre todo de ser uno de los principales jugadores que asistió al Juego de Estrellas. El gigante de Mulegé tuvo como rival a su ex compañero de equipo, Leo Eras, en la final del Derby de Cuadrangulares. Es un pelotero con mucha fuerza, Leo Eras, creo que es un amigo, aparte que fue un compañero, es un amigo mío, creo que en la pasadilla que estuvo en el equipo nos llevamos muy bien, creo que hicimos una bonita amistad y sobre todo pues gracias a Dios fue contra un amigo, un compañero. Cargando con algo de cansancio tras disparar 37 cuadrangulares en el Derby, Amador llegó a Hermosillo para disputar la serie entre charros y naranjeros. Pues la verdad, un poco cansado de los brazos ya, creo que esa, como estuvo el Jorn Render una hora por minuto, por tiempo, creo que es algo más cansado de lo normal y sobre todo pues los viajes, sobre todo la gira para Japón con la selección, el regreso, seguir viajando, creo que es algo que te va desgastando poco a poco, pero te va desgastando y pero pues aquí estamos trabajando para poder estar listos para los juegos y para lo que viene. Charros de Jalisco solo logró obtener 3 puntos y medio en la primera mitad de la actual temporada, hecho que derivó en un cambio de manager. El dominicano Félix Fermín está ahora a cargo del equipo que inicialmente dirigió Omar Rojas. Pues siento el equipo, un equipo que estuvo en mala racha, creo que fue una mala racha que empezamos, lamentablemente cuando hay mala racha el principal objetivo que miran es el cambio de manager, creo que es algo que a veces la directiva no entiende, pero así es el vehículo mexicano, creo que es algo que no podemos cambiar los jugadores y sobre todo pues que tiene que ir a otro manager y nosotros seguir peleando duro para poder salir de la mala racha y embalarnos lo que vienen haciendo los playos. El cañonero considera que poco a poco Charros de Jalisco comienza a presentar un béisbol más integrado y con ello lograrán los buenos resultados que les den paso a playoff. Los juegos que hemos jugado en la segunda vuelta ya se ha conjuntado el picheo, se ha conjuntado el bateo, creo que el equipo ya empezó a agarrar su buena racha, como le llamamos nosotros la buena racha, es algo que tienes que darle como un switch, como si fueras a apagar un abanico o apagar una televisión, creo que es un switch que se prende y se apaga y a veces estás en último lugar y cuando te das cuenta ya estás en segundo o tercer lugar. El jugador, quien milita en las Águilas Doradas de Rakuten de la liga japonesa, deberá elegir bien sus compromisos para el inicio del 2017. Que ya estuve platicando ahí con alguno de la federación, con el Mane, incluso ya me estuvo platicando que están ellos interesados que estén en el clásico con la selección y sobre todo pues ya amarrando permiso con el equipo de Japón para poder venir a lo que viene siendo el clásico. Lamentablemente tengo que escoger el clásico o si soy llamada a la serie del Caribe, pues tengo que escoger una de las dos y pues yo me estoy avanzando más hacia el clásico. Con imágenes de Santiago Orduño, Informa para Deportes, Ariadna Ibarra.